Está escuchando Cosmo Radio, desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, desde www.cosmoscolombia.com. Cosmo Radio, la emisora de la gran familia Cosmos. Hola, bienvenidos una vez más a Cosmo Radio. Transmitimos desde Bogotá, Colombia, para el mundo entero, gracias a la magia de Internet. Bueno, nos puede escuchar, como siempre, en www.cosmoscolombia.com, en diferido de las veces que quiera. Bueno, hoy es 9 de octubre de 2013, el mes de los niños, el mes de las brujas, de las brujitas. Y dicen que octubre de agua nos cubre, pero el clima ha estado más bien favorable y no ha habido las lluvias que esperábamos. Bueno, les cuento que tuvimos la fortuna de asistir a la preparación del equipo Fuerzas Armadas pre-infantil en su encuentro con las selecciones de Caldas. Allí vinieron a Bogotá, pues, a hacer fogeo contra los equipos de Fuerzas Armadas. Aquí en Bogotá también estuvo Alejandrinos. Entonces, fueron unos partidos muy interesantes y pudimos observar cómo era la preparación de Fuerzas Armadas. Entonces, pues, fue el primer termómetro para este equipo, que se encuentra en una fase pre-selectiva para el Nacional Pre-infantil en Manizales. Como es normal, aún el equipo mostró que está en el inicio de un proceso que hasta el momento, pues, ha sido normal, ¿no? Están defendiendo, perdón, están definiendo quiénes son los jugadores que van a quedar seleccionados y, a medida que van realizando el proceso, pues, van retirando jugadores poco a poco. Como si fuera algo así como un reality, ¿no? En cada encuentro van retirando, se van quedando en el camino algunos jugadores. Bueno, por lo tanto, pues, no se ha llegado a los niveles de exigencia propios del rigor de entrenamiento, de lo que amerita un certamen nacional, puesto por, debido a que no se ha llegado a una nómina definitiva, ¿no? Todavía, como les digo, están en una fase de pre-selección. Entonces, los entrenamientos ya serios, fuertes, de una selección ya definitiva, pues, aún no se ha iniciado. Es una fase, como les digo, pre-selectiva, en la que, pues, como les digo, se sigue depurando la nómina, pero pienso que fue un acierto, ¿no?, realizar un encuentro con su similar de Caldas en esta etapa, ¿no? Que, pues, deja ver qué jugadores están o no a la altura de las exigencias de un certamen a nivel nacional. Y, pues, porque les sirvió para saber qué debilidades tienen, son bastantes, claro, lo que pude observar. Y es lógico, ¿no?, es igual que la cocción del arroz, ¿no?, al que toca dorar con mucho cuidado a fuego lento para que no se queme, ¿cierto?, o tampoco quede crudo, ¿no?, o sea, quede en el término perfecto, en el punto ideal. Entonces, y cuando se está cociendo el arroz, pues, hay que estar revisando constantemente, ¿no?, para saber el punto exacto. Y, pues, este arroz de Fuerzas Armadas, pues, todavía está crudo, todavía. Está en una fase en la que se merece más cocción, con un término medio, un fuego lento, para llegar a tener el punto ideal. Bueno, mirando así los partidos amistosos que se jugaron, con ojo de buen cubero, puedo decir, y haciendo un inventario, un comparativo, de la parte final de los dos procesos anteriores, el de Popayán y el de Casanare, y de los cuales tuve la oportunidad de vivir de cerca, pude observar bastante de estos procesos que se realizaron, pues, resulta ser una ventaja que toca aprovechar, ¿no?, eso es un punto positivo y es la experiencia vivida con las categorías infantil y junior, que ya estuvieron en nacionales, y pues, para no repetir los errores, aprender de lo que falló y procurar que no pase en este proceso. Pienso que Fuerzas Armadas no se mostró contundente en su partido contra la selección de Caldas. Vi un equipo tímido en la cancha, no se soltaron, sino hacia el final, ¿no? Ahí fue cuando hubo una mayor reacción del equipo Fuerzas Armadas. No se vio claridad en el ataque y dependió mucho de las individualidades, de la calidad técnica de cada jugador, de las individualidades de cada uno. Aún no se ve un trabajo en equipo, solo pequeñas sociedades de jugadores de los grupos de los que provienen, por ejemplo, jugadores de HomePib, jugadores de CSJ, bueno, CSJ, bueno, Cosmos, bueno, de los diferentes equipos de los que se está armando este equipo de Fuerzas Armadas, pero no se ve aún el equipo Fuerzas Armadas, ¿no? Se ven pequeñas sociedades, se ven que están los grupos, ¿sí? Pero todavía no se ve ese equipo de unidad, ¿no? Que se llegó a ver en las elecciones anteriores de infantil y de prejuven y de junior. Por ello es importante ya mismo que se llegue a la integración, al equipo definitivo, ¿no? De Fuerzas Armadas. Es lógico, repito, es un equipo que aún no acaba de definir su nómina oficial definitiva. Como quien dice, están en un proceso de observación en este instante. Incluso hay jugadores que han llegado nuevos, ¿no? En el partido de los amistosos que jugaron contra la Selección Caldas vimos jugadores nuevos que llegaban en ese momento. Entonces, esto creo yo que debe prender la alarma, ¿sí? Cuando uno ve equipos como Caldas que ya se nota que llevan un trabajo, que ya van en la siguiente fase de su proceso y que ya han consolidado un equipo, un trabajo. Entonces, lo que se destaca, eso sí, en Fuerzas Armadas, con sus jugadores, que son talentosos, son habilidosos, buena calidad técnica, tienen buenos arqueros, vidos, muy buenos arqueros. Para concretar, tienen un excelente material humano. Pero en este mes que queda para el Nacional, sin duda, los entrenamientos ya deben intensificarse, ¿no? El sacrificio se tiene que multiplicar. La exigencia debe ser mayor, ¿no? Y solo esto los pondrá en un nivel competitivo, de alta competencia, que es lo que se exige en un torneo nacional, en el cual cualquier debilidad, cualquier falla, cualquier cosa que haya quedado en el tintero, se paga caro. En un nacional, cualquier error se paga caro. Entonces, se debe hacer un inventario de los errores cometidos con los dos nacionales anteriores, para no repetirlos. A ver, ¿qué recuerdo yo? Que fue constante en los dos procesos anteriores, y que se evidenció ya en el nacional, en las etapas definitivas. Errores cometidos, como al momento de la definición, ¿no? Mucho más cuando se está jugando bajo presión, bajo altos niveles de estrés y de ansiedad. Entonces, había muchos problemas en el aspecto de definición, ¿no? Cuando se necesitaba que se hicieran los goles, no entraban, ¿no? Y estando con mucha presencia en ataque, pero no se concretaba, y esto no permitió que Fuerzas Armadas llegaran más allá de donde llegó, ¿no? Esta fue una situación que se presentó en los dos nacionales, como les digo. Fue la feria del desperdicio de goles. Entonces, cuando más se estaba atacando y cuando más se necesitaba el autocontrol, tener sangre fría para poder sortear la presión y, por consiguiente, mayor tranquilidad a la hora de resolverlo. Entonces, el trabajo mental de los jugadores en estas instancias para mantener una actitud ganadora es importante, aunque con un resultado adverso, el trabajo del manejo de la ansiedad es clave en un nacional. Donde es la constante día a día, ¿no? Tú terminas un partido el día lunes y se ganó, pero es que no hay tiempo ni de celebrar ni nada, sino que el otro día viene el otro y es más difícil. Y si pasó este, el miércoles es otro y más difícil. Entonces, esto va creando un nivel de ansiedad, un nivel de estrés, un nivel de presión impresionante que termina a veces afectando a los jugadores. Por eso es muy importante que pronto, muy pronto, inician un trabajo ya definitivo con la selección, con los que quedaron, con los que son. Pues como les decía a uno de mis jugadores, Dios perdona, pero el tiempo no. Porque es que el tiempo es inflexible. Minuto a minuto, el minuto que se va perdiendo, se perdió. Perdido se quedó. Lo que tú no hiciste en este día, lo que no trabajaste en este día, lo que postergaste para después, ya mañana no lo podemos recuperar. Ese tiempo no se puede recuperar, ya se perdió. Entonces, muchachos, les mando desde aquí un mensaje. Nada es fácil. El camino no es de rosas. Su entrenador no es la persona maternal, no es la mamá. No. El entrenador es exigente, riguroso. Y su trabajo es corregir errores. El trabajo de un entrenador es preparar a su equipo para que optimizarlo con la menor cantidad de errores. El trabajo del entrenador no es vivir exaltando las virtudes, porque es que esas ya las conocemos. Las virtudes de todos los jugadores que están en Fuerzas Armadas ya se conocen. Y por eso están acá. Por eso llegaron a este punto. Entonces, no vale la pena estar diciéndoles sí, es un calidoso, esto es bueno. Eso ya se sabe. Eso ya lo sabemos. Ahora lo que hay que hacer es prepararlos para pulir ese diamante en bruto que son cada uno de los jugadores y para ello solo se puede detectar, corregir, detectar, corregir. Y por esta razón pues no podemos darnos el lujo de ponernos sentimentales, ¿no? De sentirnos ofendidos como dicen los muchachos, ¿no? Se ofendió. No nos podemos dar esos lujos, sino de tener mente abierta para aceptar todas nuestras fallas, no tomarlo personal. Esto lo repetí en programas anteriores, en los preselectivos anteriores y es no tomemos las cosas a nivel personal. El entrenador cuando te regaña, cuando te exige es porque está puliendo ese diamante en bruto que es el equipo, ¿cierto? Y está buscando errores para para mejorar el equipo, ¿sí? Para que esos errores no se repitan. Entonces, no se puede tomar a nivel personal estas cosas porque no es así. Es para el bienestar del equipo, no es que el entrenador te tiene fobia, te tiene entre ojos, no. Es más, a los mejores jugadores son a los que más se les exige, ¿no? Es a los que más presión se les da porque son los que más tienen que dar en un nacional, ¿no? Y todo esto se termina agradeciendo en esos momentos de triunfo. Cuando se logran los triunfos en un nacional es cuando se agradece toda esa presión, todo ese trabajo, todo ese entrenamiento duro. Dice, bueno, si no hubiera sido así nos hubieran sacado aquí rapidito. Entonces, si te dicen que todo lo hiciste mal, pues en el próximo entrenamiento demuéstrales que estaban equivocados, pero no con frases, sino con trabajo, con sudor en la cancha, porque este es el único idioma que entendemos nosotros, los que estamos en este oficio. Las palabras son eso, palabras, se las lleva el viento, los hechos, los hechos son los que importan, ¿no? Que venga aquí a decirme, no, mire, es que yo soy un duro y yo juego muy bien y yo soy el que, mejor dicho, arregla los partidos, yo me echo el equipo al hombro y vamos a sacarlo adelante y cuando lo pone uno en la cancha de jugar no hace nada, ¿no? Se asusta, no. Este es el mundo real donde se exige, donde el débil va saliendo del proceso, va saliendo, donde la presión es el pan de cada día, donde le tienes que exigir a tu cuerpo no el 100 sino el 150%, porque el mundo es para los que luchan con trabajo, con esfuerzo, con dedicación, con sacrificio. Esa es, esa es la, la vida, esta es la realidad, ¿no? No, 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 no hay que hacer como el pavo que amaina su plumaje al primer ruido. No, no podemos ser como el pavo. Bueno, ya regresamos con más noticias en Cosmo Radio. Si la música es de siempre el tuyo mundo y te basta un micrófono para sentirte libre. Si eres nacido con el iPod y para ti la radio no se sintoniza pero se clica. Si para ti es una profesión o quizás es solo un juego y no importa cosa pero siempre hay algo para contar. Si esta vez quieres ver la tuya voz entonces Spreaker es la radio que buscabas donde lo show Seitu Bueno y estamos de retorno en Cosmo Radio. Les cuento que se vivió la primera fecha el sábado y el domingo anterior de la copa John F. Kennedy la octava versión de la copa John F. Kennedy y la verdad es que vimos caos caos a nivel organizacional la copa John F. Kennedy Bueno nosotros personalmente nosotros personalmente pues nos fue bien teníamos que jugar en la categoría infantil jugamos contra Casa Blanca y bueno creo que arrancamos con el pie derecho le ganamos 5-1 al club Casa Blanca lo que en un cuadrangular tan apretado como este pues tres puntos resultan ser peor entonces buen comienzo en la parte deportiva pero en lo que pudimos observar y en lo que pudimos oír y percibir en las redes sociales es caos absoluto en la copa John F. Kennedy la verdad es que esperamos que solo sea el efecto de la primiparada pues de una organización que pues se está enfrentando a un evento de esta envergadura esperemos que en la próxima fecha ya todo sea normal cuenten por lo menos con los balones con las ternas arbitrales con vendedores bien informados que las ternas arbitrales sean puntuales que lleguen con puntualidad lástima no no poderle pitar W a los árbitros es que llegaron tarde todos bueno esperemos que todo lo sucedido en esta primera fecha sea corregido a tiempo y la próxima ya sea este de este puente que viene sea digna de la copa John F. Kennedy de sus siete versiones anteriores mire luego de observar las redes sociales donde esta copa está donde esta copa está totalmente ausente por lo que vale la pena notar que la exigencia es la de la a ver como les explico tú no encuentras información de la copa John F. Kennedy octava versión en las redes sociales si si no es por la el perfil que tiene don Jorge Pinilla en facebook de la sexta versión pues no no tendríamos ni idea de qué está pasando en esta copa porque es que no hay una página bueno dicen que sí existe pero no la han difundido por ningún lado yo no tengo conocimiento para poder tener información pongamos un ejemplo la copa city tv tiene una página liga futsalón y ahí entra uno y bueno que publicaron tarde qué sé yo bueno pero ahí estaba la página y uno ahí podía acudir y estar mirándola pero es que de la de la copa John F. Kennedy no hay nada no hay página bueno digamos que como la reducción de costos ahí es total no hay para hacer una página entonces bueno les cuento el facebook es gratis no lo cobran entonces podrían utilizar ese medio que es excelente para mantener una comunicación face to face pues con con los equipos con los técnicos y la organización pero no existe entonces si no es por la versión de la sexta copa John F. Kennedy en facebook que es donde informan que no es oficial de la de la octava versión de azul profundo sino es un servicio que que don Jorge Pinilla muy amablemente presta haciendo un esfuerzo monumental para poder mantener medio informado a la gente entonces no existe esa herramienta de comunicación por parte directa de ellos no bueno lo que si está claro es que esta versión de la copa John F. Kennedy no ha estado a la altura de las anteriores versiones eso es clarísimo que está a siglos luz de lo que fueron las siete versiones anteriores pero cuando del cielo te caen limones bueno ya ustedes saben el resto pues que queda terminar este torneo de forma digna tratar de ejercer control nosotros mismos entre todos y rescatar este gran torneo para que si Dios quiere la novena versión vuelva a ser lo que fue antes porque lo que es esta bueno toca terminarla ya así porque de verdad voy a contarles el caso nosotros fuimos programados a última hora el día domingo a las once jugábamos contra John Pib en categoría junior no sé si a John Pib le llegó el email a mí me llegó porque tuve la fortuna de llamar al teléfono de uno de los organizadores y me dijo uy si ustedes juegan ya les envió el email no sé si a John Pib le llegó yo lo que hice fue redireccionarle enviar reenviarle el email a un Jorge que se encontraba en una en una actividad de técnicos en unas conferencias en no sé como llaman clínicas de entrenadores técnicos y pues no creo que haya visto él estaba en eso él no estaba pendiente de de su equipo en esos momentos porque estaba en otra actividad muy diferente para bien del mismo equipo a un pibe así como estaban los otros técnicos de muchos clubes y al que yo lamento no haber podido asistir por las razones laborales pero me hubiera encantado también pero bueno el hecho fue que la información no llegó porque como no existen los medios fáciles para uno poder entrar y o sea le quedó muy difícil coger para la alcaldía de Kennedy a buscar dónde estará el cartelito informando la programación o toda la información directa por parte de la organización Azul Profundo entonces ese día pues Compibe no llegó Cosmosi llegó pero creo que fuimos fuimos los únicos que llegamos porque es que no había árbitros el veedor estaba completamente perdido no sabía absolutamente si había partidos a las once que bueno resulta que cuando al fin apareció un árbitro no una terna sino un solo árbitro que presumo yo que era el árbitro informan que que no estaba permitido jugar ahí en la amistad en la cancha de la amistad increíble no no habían sacado la autorización pertinente y les tocó desplazarse a otra cancha la de periodistas entonces la verdad caos total caos total por donde lo mire entonces esta fecha no sé sencillamente quedó en nada no si no había árbitros pues nada coger nuestras cosas e irnos con nuestros jugadores porque no hubo nada ya el resto de equipos no sé cuál sería la historia imagino que también fue trágica que llegarían a esa cancha supuestamente me imagino que dejarían algún cartelito que diría nos trasladamos a la cancha de periodistas y al fin no supe qué pasó no sé si o sea lo correcto era que hubieran aplazado eso ni los árbitros llegaron a tiempo sé de otras situaciones en otras canchas donde no donde por ejemplo se jugó un partido en el primer tiempo sin mallas y las pusieron en el segundo tiempo eso fue por lo menos lo que manifestaron en las redes sociales y cosas así no unas que no habían balones en otra el juez en en una cancha que se llama bueno donde se jugaron partidos femeninos uno de los jueces se fue para otra cancha se fue a pitar a otro lado y se llevó los documentos de los dos equipos que habían acabado de jugar y quedaron ahí varados tuvieron que verse como dos o tres partidos hasta que el juez por allá volvió y apareció y dijo ay qué pena así que aquí tengo los documentos de ustedes bueno entonces es un caos una desorganización que no se justifica en un torneo tan importante como es este thanks Gracias.